¡Buenos días Benchorteanos! Hoy vamos a hacer un reto muy cool Hoy vamos a hacer el reto de comer con 100 pesos Todo el día en Tailandia Porque he escuchado que la comida aquí es muy barata 100 pesos mexicanos, son alrededor de 173 bar Vamos a ver que nos alcanza Pues esto parece Cancún Cada paso que das, aquí te van a ofrecer un tour O una cosa diferente que suena excelente No caigan, mejor reserven las cosas con tiempo Acabo de descubrir que aquí también Se puede tomar en la calle Arroz con una cosa, 35 This and this with rice Esta salsita se ve bien rica Este es un pastelito de pescado Este por 30 pesos, son 3 platillos y arroz Y esto creo que se llama mazamán Cuesta 40 y se ve delicioso Pollo, arrocito y papa Creo que se va a convertir en mi plato favorito Me advirtieron que era picoso Todo esto con arroz me costó 40 Pollito y arroz por menos de 30 pesos Parece una mano De este lado hay un templo, dígame Cruzar la calle aquí, casi igual a cruzar la calle en México Eres invisible para los coches Y tratas de correr lo más rápido que puedas Que rico Aquí no hay banqueta y es muy fácil que pase una moto por aquí El tráfico aquí es lo peor Vamos a hacer pipí Soy yo O la morra de los baños Aquí tiene la falda más larga Es más puritana No, pues guau Después de media hora de caminar Y de sudar 3 litros de agua Llegamos a Wat Pho Y huele a caca Y también está el gran palacio aquí Está impresionante La verdad si fue un rollo entrar Hay mucha seguridad Y te piden tu pasaporte Yo no lo traía Y de pura suerte me dejaron pasar Con una copia que traía en el celular Ahí pones aceite Estaba deshidratando Y le pregunté a un policía Que dónde podía comprar agua Y nos llevó a un lugar Y me regalaron esta agua Y me dijo Bienvenidos a Tailandia No me dejaron entrar Por traer los pantalones rotos Aquí te rentan ropa Para poder entrar Y adiós Mis nuevos pantalones Son como de caba No te dejan entrar Ni con shorts Ni con pantalones rotos Y cuesta 500 baht Pero vale demasiado la pena Entrar aquí Todo vale la pena En serio Había una señora Delante de nosotros Que también tenía que rentar ropa Porque la ropa es rentada Tienes que pagar 200 baht Cuando regresas tu pantalón prestado Te regresan el dinero Y la señora fue como Que no quiero pagar 500 baht Por entrar Y no quiero pagar 200 baht Porque me den ropa Y se fue Pero se perdió Demasiadas cosas ¿Puedo comprar un precio? 70 baht Todos estos cuestan 10 baht Que son como 5 pesos Con 30 alcanza Para un salchipulpo Y unas papas fritas Hasta ahorita Llevamos 80 baht Gastados De los 173 Que tenemos para hoy Así que la verdad Está súper bien Ya va a anochecer Y todavía tenemos Mucho dinero para tragar Los salchipulpos Te los dan en una bolsita Les echan chile Y un palito Entonces Es como si estuviera Cazando pulpos bebés Como siguiente truco Le voy a echar Las salchipulpos A mis papas Y traen chilito Este cereal de chocolate Se ve súper rico Y solo cuesta 10 O sea Como 5 pesos Estoy entre las papitas Sabor calamar O esta Sabor mantequilla y miel Hoy tenemos un presupuesto De 173 baht Y hemos gastado Solo 80 Así que queda bastante Para la cena Ya sé que es estúpido Hacer estos retos Cuando estás de viaje Pero mañana me voy a dejar Ir como gorda en tobogán Comiendo y comprando Todo lo que se me antoje Este té verde con miel Cuesta 16 Así que vamos a llevarlo Obvio un sándwich de atún Estamos en un mercado Estamos en un mercado Y aquí se ve Pura gente tailandesa Hoy aquí en el mercado Tenemos 100 baht Que son como 60 pesos Y vamos a ver Que nos alcanza Con ese dinero Vamos a tratar De comprar Todas las cosas posibles Que nos alcance Con ese dinero Y ver a que saben Toda comida, diversión, feria La verdad es que me encantan estos Y cuestan 16 Ni pecs Y de postre Estos que cuestan 5 He visto que los masajes Están muy, 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 muy baratos Así que tal vez Me lancé por uno Pero cada masaje Costaba 75 pesos Así que sí Pedí dos Y afuera había esto Pedí un menú Y me dijeron que no tenían Porque me dijeron Que es como un mercado ¿Ves? Tú eliges que te llevas Cangrejos Calabacitas No me aprietes This one's chicken as well Solo espero que esto Solo espero que esto sea Pollo de verdad La moraleja de esta historia Es no compres pedazos de carne En la oscuridad En Tailandia Por menos de 20 pesos Ni siquiera estoy seguro Si quiero saber que es Obviamente no voy a acabar el video Sin decirles a que saben Las cosas que compré hoy Ya sé que hoy fue un día En el que comimos Pura mierda de la calle Mañana vamos a comer cosas Un poco más tradicionales Pero hoy fue un día de turistear Así que toca descansar Ya sé que va a haber personas Que digan que 100 pesos Es demasiado dinero Que el reto debe haber sido menos Solo quería mostrarles Que se puede comer mucho Con poco dinero Y ahora toca probar Lo que compré Primero Las papas con sabor Miel mantequilla Nunca he probado algo parecido Que yo recuerde ¿What? Saben a cereal Saben al cereal de la lechera Esto es muy extraño Ahora vamos a probar El cereal con chocolate Que me imagino que sabe A cereal con chocolate Y bueno Todos sabemos a que sabe Un sándwich de atún Pero en lo personal Ustedes saben Si llevan viendo mis videos De hace tiempo Mis sándwiches favoritos Son los sándwiches de atún Y aquí te los venden ¡Ya hechos! Y muy baratos Costó alrededor de 10 pesos Creo que trae huevo Eso es un poco extraño Pero aún así me emociona Y a diferencia de otros lugares Aquí en Tailandia Hay una variedad enorme de tés Y mi favorito hasta ahorita Es el té verde con miel ¡Y está increíble! Pues acabamos de descubrir Que esto es agua Este Tenemos mar aquí al lado Y pues No sabíamos No sabíamos Cómo salir del país Ya sabemos Que por barco Está más fácil Aquí adentro no les puedo mostrar Porque no puedo grabar Ni tomar fotos Tampoco te puedes sentar Con tus pies apuntando Hacia Buda Y hay un área especial Donde solo se pueden sentar Personas que son de Tailandia Entonces nosotros Estábamos en un área Un poco atrás Me hubiera gustado mostrarles Pero confían en mí Estaba muy bonito En la descripción Te dejo el link de la tienda Que todo tiene 40% de descuento ¡Chécala! Estas alitas Saben a pollo loco spacel Más Aresa Espera